Música 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 ¡Sombre, salvo! ¡Y yo te voy a ver, después te encuentro en el rey! ¡Sombre! ¡Y ahí, y 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 ahí, ¡eh! ¡Sombre! 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 ¡Oh! ¡Qué me gustaba cantando! ¡Que cantaba en Paco Torón! ¡Joder, Torón! Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Andalucía, mi caballo se paró. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo, llegó el barrio de la mano. Y yo que soy calentado, de rodillas no me pongo. No habrá algo que la bella con la bella que me levantó Yo no habrá loco como libre, de lo que yo no me levantó Pero amor, que te vamos a dar a cantarle Ya se va a vivir, ya se va a vivir a todo lo como Que se va a la lavanda, este esивают Cada que se va a vivir, ya se va a vivir a todo lo como Que se va a vivir, ya se va a vivir Los hombres de coirnos, los pueblos serían Ay, yubildad, este mundo sería diferente, no habría tanto unión y tanta amargadad, ni tanta amargadad. Yo quisiera saber si algún día, si este mundo no fue prohibida en paz. ¡Gracias!